A esta hora es noticia un fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que evidencia que los hijos de crianza sí tienen derecho a heredar aquellos que son acogidos por quienes no son sus padres biológicos. El alto tribunal señala que ha evolucionado el concepto de familia y que aquí prevalece el concepto de paternidad social demostrada en un lapso de cinco años más que el biológico. Este caso fue a raíz de un hombre que murió, crió a un hijo de su pareja, pero las hijas legítimas decían que su hermano no tenía derechos. Para la corte, los hijos son iguales.